Washa no seas loco Washa te esta moviendo Aló de nuevo No mames Que es eso No mames Que es eso No mames Que es eso No mames Para uno Una familia se da cuenta Que en una puerta Se muestra un reflejo Bastante aterrador Que parece una cara Que los esta mirando Vamos a ver lo que registra Posicion Ahi fue mi posicion Para el albal Ay se sigue apareciendo Donde Aquí mira se sigue apareciendo Ay no calla No calla No calla ¿Qué? ¿Por qué? Ay es Boris No es Boris ahorita No es Se sigue apareciendo Es como si te mirara Oye Es como si te mirara Ya Apaga esa mierda Ay ¿Por qué? Ay es Boris No es Boris ahorita No es Oye Es como si te mirara Oye Es como si te mirara Ya Apaga esa mierda Las cámaras de seguridad De una carretera Captan un aterrador fantasma En medio de la madrugada Vamos a verlo ¡Suscríbete! 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 Unos jóvenes graban Afuera de un kinder Una silueta oscura De un niño Que se deja ver De un modo aterrador Este es el documento ¿Está agachado así no? Sí No No Guacha No seas loco Guacha Está moviendo ¡Halo de nuevo! ¡Suscríbete! 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 Una joven residente al estar de guardia en un hospital de Córdoba es testigo de algo que es simplemente escalofriante que sucede en ese sitio Vamos a ver lo que le sucedió Vamos a ver lo que le sucedió ¡Gracias! Un joven regresa a un lugar donde anteriormente había visto una aterradora mujer llorando Lo que sucede en ese momento es impresionante Este es el documento Amigos, no sé qué era eso No sé si era lo mismo No sé si era lo mismo Mejor me voy a ir Mejor me voy a ir, se están agrandando los perros No mames ¿Qué es eso? No mames ¿Qué es eso? No mames ¿Qué es eso? No mames, se paró un poco No mames 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 Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima No mames No mames No mames ¡Gracias!